Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, tu, intensamente tú Como te, tu cuerpo, tu Dios Tú, mi oculta ni de tú Un golpe de pasión Amor a la madrugada No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Tú, la misma de ayer La que no sufrá No sé por qué Quiero oírlas, quiero oírlas acá que dicen Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no sufrá Tú, la misma de ayer La que no sufrá No sé por qué Tú, la misma de ayer La que nos sumeaba Muy bien, así hemos terminado Amiga